La elección extraordinaria del 3 de abril tendrá un costo de 30 millones de pesos. Se realizará en los municipios de Honduras de la Sierra, Siltepec, Venustiano Carranza, El Parral, Emiliano Zapata y Frontera Comalapa. Nosotros estamos calculando que arriba de los 30 millones de pesos ya se solicitó ese recurso al Congreso local y viene autorizado en el decreto de egresos que aprobó el pasado 31 de diciembre. El inicio del proceso electoral es el 1 de febrero. Las campañas electorales durarán 10 días. Participan los partidos nacionales y locales. El encargado del despacho del INE indicó que es lamentable gastar dos veces en una elección, ya que en tres municipios el día de los comicios hubo quema de casillas, robo de urnas y asesinatos el 6 de junio. Por ello tendrá que repetirse la jornada electoral. Pues si es una pena que una vez que hace una inversión el Estado para hacer elecciones no se puedan concretar estas elecciones. El Instituto Nacional Electoral supera la cifra del IEPC ya que se encarga de dotar de filtros sanitarios como cubrebocas, gel antibacterial, tapetes sanitizantes y todos los insumos para garantizar que la elección se asegura ante la pandemia COVID-19. Claudia Lobatón, Meganoticias. Gracias por ver el video.